Hola amigos de Youtube, esta es la revisión, bueno yo ya lo había abierto este muñeco pero lo quise volver a meter para hacer la revisión ya están ahí sus piezas y todo ya lo armé, ya le puse la cola, bueno voy a hacer la revisión esta es su caja, acá dice Max Steel con este blanco azul y negro y gris y acá sale Max Steel y acá sale Steel luego acá sale Extrolla el Tigre luego sale Transform, se transforma y acá sale como transformarlo y sale Extrolla el Ataque de Tigre figura, luego sale Sigiloso luego sale que es para niños mayores de 4 años o para niños de 4 años, no se bien bueno, acá sale Max y Steel y acá sale www.maxsteel.com bueno, le puse al revés para ti acá sale signo de Mattel este que dice service.matel.com luego acá sale esto República Argentina como que Argentina bueno, acá sale la decoración azul y blanco digo gris y acá lo demás es blanco con unas figuritas que ya se me olvidó como se llaman pero si se ve acá, aquí va sale Max Steel sale Extrolla el Ataque de Tigre y luego acá sale azul y luego acá sale Sin y luego acá sale Steel y luego acá sale Sigiloso y luego atrás bueno, acá sale Max Steel teléfonos como el Dentec creo acá sale el muñeco acá sale www.maxsteel.com y acá sale lo que puedes encontrar bueno, acá sale como transformarlo en Tigre bueno, trae una cola que se la puedes quitar y también puede ser de espada creo me casaré presentando a Max Steel el máximo superhéroe con poder turbo cuando la poderosa turbo energía del joven Maxwell McGrath se combina con las habilidades transformadas flora del extraterrestre Steel puede activar increíbles modabilidades turbo, sigilosa, velocidad y fuerza juntos son imparables y forman el más increíble superhéroe del mundo Max Steel y luego sale transformarlo en Tigre lanza los misiles la cola se convierte en sable o rale guarda los misiles y luego sale Max por McGrath y Steel bueno, y acá sale Max así como Max poder turbo y acá sale Steel también y luego sale hay pretencia en un juguete no recomendado para menores de 3 años puede generar piezas pequeñas que podrían provocar asfixia en caso de ser ingeridas por el niño o niña ya sale sigiloso una pasada abrilo bueno, esto es Extroger bueno empezaré con sus accesorios ups que te he parado listo viene con estos 3 ah disparado como como se llama este como tipo balas balas que son morado acá transparentito o algo así y lo demás es gris y son de las balas viene con 3 luego viene con su cola y que se puede convertir en sable bueno, se la voy a quitar bueno, ya se la quité acá trae esto para poderle poner y esto para poderla ok, ya está y se puede poner así bueno se puede quedar parado con mucha con mucha fuerza pero ya se queda parado creo que me gusta de estos muñecos que se quedan parados ups, ups bueno, su espada y su zafle y su cola bueno, acá es gris y lo demás acá es moradito como con tipo gris y luego acá sale dos mil doce Mattel ¿por qué dos mil doce? si es dos mil trece bueno acá está el muñeco bueno ahora el nuevo extrojer es morado bueno, trae acá blanco como zombie o un mutante y los ojos son morados y acá trae bueno con permiso y ahí trae los dientes ¿cómo se llama? ups, se me cayó el muñeco los dientes es como tipo morado o plateado o púrpura como se llame bueno luego acá trae un lobo bueno que se ve y atrás trae acá esto que es como un son cristales morfosos que acá es verde y acá es gris puro verde y verde este morado y gris perdón es que me equivoqué luego por acá es negro con unas rayitas grises luego lo único que es diferente es de las piernas como pueden ver acá esta parte de de por acá así es diferente bueno por acá se le ve como robótico de acá de esta parte y acá no bueno trae brillitos así y luego es morado y luego trae articulación aquí así y esto aunque se vea que se le mueve no se le mueve bueno luego acá trae las garras que están muy padres así acá trae en la cintura dos morfosos plateados morado plateado luego una garra trae morfosos que trae acá morado más más fuerte acá se va haciendo como negro luego acá es gris se ve por acá así ¿qué pedo con eso? se va poniendo así hasta que se pone gris luego las garras bueno les voy a enseñar las articulaciones que trae bueno la articulación aquí así pero nada más podérsela mover adelante y atrás las manos se le pueden mover así 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 luego acá las piernas bueno se le puede mover la cintura no es que esto no chica como ahí se ve como un poquito movida bueno se le puede mover la pierna y termina acá luego lo voy a poner como sale de su versión en tigre voy a tardar mucho ah y olvidaba que este se le puede quitar que este es el que trae acá en la mano hasta digo que acá en la la garra esta que se puede quitar no entiendo porque nada más viene con uno debería de venir con más bueno se ve así como tigre y ahí ya se ve bueno ya voy a volver a poner mucho difícil trabajo voy a tardar mucho mejor pausarle la cámara bueno así es como va bueno me falta ponerle la cola espérenme un momentito y listo así se ve en su versión de tigre así se ve más o menos se puede ver ay quiero decirles que acá dispara trae como para disparar luego se la puede mover así y abajo se ve así acá está la otra cabeza trae dos cabezas bueno y pues para eso sirven esto se supone que se pone aquí creo que se supone que se pone cuando no se lo quieras poner en en la boca se le puede poner aquí creo que así salía va así y acá va así y listo bueno acá está espero que se haya gustado esta revisión comenten suscríbanse adiós y acá está mi muñeco de max lo tengo un poquito despintadito tanto que he jugado con él y a stig también bueno espero que se haya gustado suscríbanse comenten adiós gracias gracias gracias